¡Fuerza Rayos! ¡Fuerza Rayos! ¡Fuerza Rayos! La energía que se muestra en la cancha, es el lema de un conjunto triunfador, el Mecaxa es un... ¿Con qué categoría está trabajando usted? Estoy trabajando con niños de 3, 4 y 5 años, es la categoría más pequeña aquí del campamento de verano que es Mecaxa. ¿Cómo se trabaja con los niños? Porque son de edades muy pequeñas, ¿cómo es que usted tiene la paciencia y cómo se trabaja? ¿Cuál es la dinámica más que nada? Aquí más que nada es hablarles de lo que ellos ven en televisión, las caricaturas, Spiderman, Iron Man, por eso es este... Estas imágenes que ellos observan, los controlamos a ellos y enfocamos a ellos en las habilidades que ellos normalmente realizan, coordinación, psicomotricidad, por medio de juegos, de cantos y por esas imágenes que ellos observan, nosotros las analizamos para que sean, nos adapten más a nosotros como profesores y se divierta más aquí en el campamento. Vamos a dormir, a dormir, vamos a adivinar lo que hay aquí. ¡Gol! 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 ¿Un valor y un qué? ¡Gol! ¡Gol! ¿Un partido? ¡Gol! ¿De qué? ¡Gol! ¡De fútbol! El cristian. ¿De qué posición juegas? De delantero. ¿Cómo que quieres ser? ¿Chicharito? No. ¿Como quién? De... como Spiderman. ¿Como Spiderman? Sí. Yo quiero ser como capitón de América. Nos acaba de decir que tiene la categoría de 12 años, ¿cómo trabaja usted con ellos? Pues básicamente pura técnica, a mí me gusta mucho trabajar la técnica en ellos para que sepan cómo controlar un balón, pegarle al balón y mejoren su golpeo. Vamos a conducir el balón, 10 metros, para que sepan controlar el balón. ¡Sale! ¡Conducimos! ¡Sale! Terminamos aquí en la línea, terminamos en la línea. Ahora lo siguiente, vamos a dominar el balón, ¿eh? Igual, todas las partes del cuerpo, ¡sale! Pie, muslo y cabeza, ¡sale! Hasta aquella banda. Estamos trabajando con categoría de 13 años, de año de nacimiento, de 1909. La dinámica, estamos empezando con coordinación y terminamos con técnica y vamos a finalizar con la táctica. ¿Cómo ve a esta categoría? Porque vemos que hay una chica por ahí, dos, tres, dos. Tenemos cuatro, cuatro chicas y muy buenos elementos vienen. A ver, chica, ¿tu nombre? Valeria. Oye, ¿por qué el curso de verano de Necaxa? ¿Te gusta mucho el fútbol? Pues sí, me llama la atención. ¿Qué posición juegas? No, apenas estamos empezando. ¿Pero qué te gusta más? Pues me gusta más aportar. ¿Con qué te quieres ir de este curso? Pues con una experiencia muy bonita de haber participado aquí y aprender más. ¿Y qué consejos se da la maestra para mejorar? Me dice que mejoremos lo técnico, paro, pase y tiro a gol. Con la mayor, de 14 a 17 años. ¿Cuál es la dinámica? Porque ya son muchachos más grandes que ya captan más la idea y ya saben más o menos del fútbol. ¿Cuál es la dinámica? ¿Cómo trabaja usted con ellos? El trabajo con ellos es un poquito más específico, en cuestión física, técnica, táctica. Ya no hay tanta corrección en los elementos básicos, gol por recepción, conducción. Dos, tres niños que sí necesitan una atención especial, pero en general el grupo ya es más fácil trabajar con ellos por la cuestión dinámica. Un trabajo básico de portería en donde es la recepción del balón a diferentes alturas, media altura, con bote elevado. Ahorita voy a cambiar el ejercicio para ponerlo ya elevado y la intención es la manera correcta de recibir ese balón. ¿Ya hay muchachos que ve usted que se pueden quedar ya en las fuerzas básicas del NECAXA? Sí, dos, tres elementos que pueden tener la oportunidad. Son canalizados después del término del campamento. Nos piden a nosotros una lista o si nosotros vimos algún talento, alguien con cualidades para poder estar en fuerzas básicas y nosotros lo pasamos. ¿Por qué los cursos de verano del NECAXA? Porque sirven para aprender y mejorar lo técnico y todo. ¿En qué equipo le vas? Este, a NECAXA. ¿Y cómo tienen que hacer con el NECAXA? Ah, bueno, ya hablando internacional como Puyol o algo así. ¿Crees que estos cursos de verano que se están haciendo aquí en Aguascalientes fomenten más el deporte y se motive más a los jóvenes para que alcancen sus sueños? Sí, claro. Sobre todo que nos apoyan y para mejorar siempre. Sí, porque aquí pues practicas muchas cosas que en una cascarita normal no las ves y pues aquí te ayuda mucho eso. ¿Son profesores especializados? Sí, sí se ve que saben bien. ¿Qué quieres llevarte de los cursos de verano? Pues mejorar la técnica, la condición, que se pierda a veces en las vacaciones que por eso a lo mejor te ayuda. ¿Te gustaría ser visto aquí por los entrenadores y algún día quedarte en Fuerzas Básicas del NECAXA? Sí, sí me gustaría, por eso viene uno y pues trato de hacer lo mejor aquí en los entrenamientos. Oye, ¿y por qué escogiste los cursos de verano en el NECAXA? Porque la calidad que hay aquí en el NECAXA es buena y me atrajo al ver el comercial que sale en la radio y vine a preguntar y me enseñé. Oye, ¿crees que estos cursos de verano aquí del equipo NECAXA local motiven y fomenten el deporte de los jóvenes para alcanzar sus sueños también? Claro que sí, porque los maestros son de muy buena calidad y más que nada te enseñan mucho y hacen que tengas una mejor condición física y mejor es tu calidad de jugador. Ok, ¿te gustaría quedarte aquí en las Fuerzas Básicas del NECAXA también por esas bases? Claro que sí, más que nada es un sueño para cualquier niño ser futbolista profesional. Luis Bernal Servidor Este es Eduardo Oigan, ¿cuál es su función aquí? Son para médicos, ¿qué hacen en caso de un accidente? Pues más que nada darles la atención primaria, verificar que no tengan ninguna lección, darles la atención y listo es todo. ¿Ha habido algún accidente hasta ahorita? Digo, apenas es el segundo día, pero... De consecuencia, ninguno, solamente atención así leve y nada más. ¿El caso más grave que han...? Pues tocó una fractura en cúbito, se traslada a atención hospitalaria. Con 2003-2004, niños de 8 y 9 años. ¿Cuál es la dinámica para trabajar con estos niños? Básicamente estamos trabajando los fundamentos del fútbol, que el niño conozca y aprenda mediante el juego. Estamos trabajando ahorita un partidito de fútbol ya como manera recreativa para que el niño vaya relacionando todo lo que vamos trabajando desde la mañana, lo ponga en práctica aquí en los jueguitos. A los niños que vienen ya con un poco más de trabajo, que están nosotros con la escuelita, damos el seguimiento necesario para que siga desenvolviéndose y siga aprendiendo más de este bonito deporte. ¿Cuál es la categoría 2003-2004? Son chicos muy pequeños, ¿cómo trabaja usted? Pues con mucha paciencia, con mucha alegría, ¿verdad? Es a lo que nos dedicamos y eso es a lo que nos gusta. ¿Cuál es la dinámica para trabajar? Bueno, empezamos siempre con calentamiento y ya nos vamos a nuestras actividades como es la técnica futbolística, el trabajo de las capacidades físicas, el juego recreativo y terminamos con un interescuadras. ¿Cómo te llamas, pequeñín? Juan Pablo Arellano. Oye, ¿y qué posición juegas? Medio. Medio. ¿Y como quién quieres ser? Como Messi. Sí. Oye, ¿por qué viniste a los cursos de verano del NECAXA? No, es que en los cursos de verano a veces puedes aprender más y puedes conseguir nuevos amigos que tal vez estén en tu escuela y no lo sabías. ¿Qué te ha enseñado el profe en estos dos días? Por ahora hacer autopases y penales y eso y mejorar mi puntería. Oye, ¿y has visto aquí a los jugadores del NECAXA? Por ahora solo a tres. El viernes será el día que iremos allá y los veremos a todos. ¿A quién has visto? A ver, cuéntame. Al portero y a otros dos, pero aquí están sus timas. Mi camiseta. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!